que los chavales sobre 85 bienvenidos un día más a herz of iron 4 continuamos con nuestra campaña en este modo que está bastante interesante y he estado viendo y sí que están los enfoques históricos puestos y esto y aquí viene esto de acelerar a eeuu como metes ahí de hecho como se mete en la primera vez al transportado pasando o han ganado y estando en guerra contra la otra el señor no va a poder toda la puta o tan menos alemania entre la gana está pasando que le pasa esta partida se ha vuelto loco de algo esto lo suelo hacerlo mucho tú usted no pues lo compramos a australia mucho estamos comprando y gracias a las fuerzas civiles vale esto queda un huevo la artillería de un montón para dar la industria del este uringen ah es una civil y una militar bueno los hijos viene bien la civil y una militar como seguramente esta va a ser más cara vamos a ponerle una ahí y no voy a entrar lo que dejadme tranquilo no es una guerra defensiva en la que esté obligado a entrar es ofensiva entonces dejadme en paz tenemos tenemos 200 u apps pues vamos a poner aquí 400 y ah voy a ir fabricando u apps cuánto cuestan los u apps 15 de producción y los multi roll 40 es que es un tercio de de un caza multipropósito es un maldito tercio tururururum aquí me interesaría poner aquí ahora metal y fortificación me van a declarar ahí half a ver más 10 bueno otros entrenamientos que pasa ahora otro de estos por dios a ver más del cuarto general puede estar bien agricultura progresiva para montar fortificaciones empezador del momento fortificador pero del capitalismo bueno no sé vale este igual ya nos vamos hacia aquí a industria va al mundo 2022 el mundial vale poco expandimos tres tres astilleros no son tres bases navales bueno expande las bases navales bueno es que se va a liar es que se va a liar porque los unos no ha podido con estos como pasa de ahí a allí yo no sé qué ha hecho seguramente haya hecho un aerotransportado desde algún sitio amigo debe de ser desde aquí desde esta base ¿quién manda aquí? manda a Bush ¿no? claro si está en focos históricos yo no sé qué está pasando está haciendo expansión de la OTAN para expandir la OTAN comando training vale etiopía etiopía gana la asistencia militar china vaya etiopía entra en la OTAN eslovenia entra en la OTAN rumanía entra en la OTAN lituania entra en la OTAN labia entra en la OTAN estonia bulgaria bien han expandido la OTAN por medio de Europa bueno ahora hay que proteger a Ucrania supongo también no entiendo nada y la artillería termina dentro un poco y luego voy a entrar ahí pesados por dios vale el euro vamos a enquitarse no pasemos de 30 no pasemos a economía en crecimiento los 15 de salud económica no está mal porque va a haber países con economía negativa el padre tiene un 7 Francia un 0 0 venía 37 joder Rusia 0 acá están menos 37 estos están en precesión menos 37 directamente vale tenemos esto ideología nuestros exteriores ajá vale vamos a empezar con la ideología igual support y political power los focos económicos se han terminado un montón de no tantas pero sí 157 que pesados pero es porque no me sale aquí porque está como Bélgica pero bueno pero bueno Estados Unidos que eres imbécil o qué ah bueno es su objetivo de guerra poner un estado títere esto es un lugar 21.000 por 130.000 del Congo tú vale a ver vamos a estar artillería de 602 210 mejoramos los manpads vale aquí voy a generar esta artillería de los 80 por esta super mejor esta cuesta cuatro y esta costaba tres y medio vale no está un poco vamos a perder un poco producción ahora al cambiarla pero va a producir bastante bien la artillería esto cuesta un huevo de hacer las mecanizadas ligeras los restos más o menos bien si les tenemos un huevo de 4.000 falta ver de qué modelo porque muchos eran imagen g3 hk33 49 no cerrados 30 36 tenemos un huevo a ver para que quédese que le van entre ellos. Ok. Voy a mirar los conservadores. Angelita Merkel. No me da bonus. Vale. Construcción 2. Turum. Vea que se ha terminado la historia. Vale. Departamento. Vale. La libertad. Aquí por aquí. Europea en Freedom. Bla, bla, bla. Cooperación en 2007. Vale. Perfecto. Libertad. Libertad. Esto va a costar un huevo y medio, tío. Un puto huevo y medio. De hecho voy a hacer uno de estos. ¿Cuánto cuesta? 5 mil no son tantos. Venga, a ver. Un par. Para que vaya acumulando... Para que vaya acumulando... Comustible. 207 mil solo de reservas. ¿A qué velocidad construimos? 131. Bueno. Bueno. Al menos va construyendo. ¿Por qué vaya acumulando el mismo? ¿Qué pasa? ¿Por qué no me dio ahora? ¿Por qué no me dio ahora? vale aceptar el grupo vamos a convertirnos en maestro espía, madre mía 1, 2, 3, 4, 5, 6, me ha dado 6 huecos de espionaje hay que ir a tantos se va a liar, es que en cuanto entre Estados Unidos con el foco de atacar el Irak se va a liar se va a liar de una forma insanísima y la guía es tonta vamos a dar en una alianza pero bueno la primera operación no 100% 100% un espía pues este que tiene habilidades los espías como me dan un poquito muy igual vamos a usarlo vale, european freedom austria, mexica, vale european freedom libertades europeas como van aquí mis uaps está a tope ya vale vale, somos parte del consejo de seguridad de las naciones unidas genial guaps a tope, son muy baratos la verdad toma construcción 2 por fin mil días mil días hierro o aluminio todo esto 300 días bueno, maquinaria maquinaria radio pues esto miembros no probablemente el consejo de seguridad nacional bueno otro, bueno estas habilidades estas serán ahora mismo muy de los años 40 todos déjame tranquilo que no voy a entrar ahí no voy a entrar aviación lo que es martin a ver, tanques yo creo que tiene al dynamics sería lo suyo máxima velocidad 5 un 5% de velocidad y un 10% de 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 esto de que no se rompa como se llama ahora by system kmw of attack a ver esta es la alemana supongo que tendremos que poner esa vale otra y otro pues este 7 febrero al día pero mucho menos la mitad de hecho no sé muy bien que poner yo necesito de esto de jaguardia army defense 4 3 dobles vale 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 a ver 273 locos tenemos por aquí que nos podamos permitir a tope dos fábricas civiles fábricas civiles porque sí estos son temporales propiedad de construcción esta y en día y ya está a no ser que aquí tengamos claro, cual pongo de aquí no termina de es que te dan tan pocos bonus pues es para que sean mejores como siempre Alemania pagando pagando al resto de países de Europa 19 procesamiento del petróleo caucho a mil días va a hacer este de desastre de aquí ok a ver os podéis quitar pesados industria nucelar nucelar la palabra es nucelar pues es que no estáis entrando No podéis entrar ahí. Toma. Mejora de los manpads. A ver, 600, 600... 151. Mejora de los manpads de los antimisiles. O sea, antiaéreos, perdón. De los antiaéreos. A tope. ¡Suscríbete al canal! Otro espío. ¿Para qué quedo tantos? Aquí están, aburriéndose. Aquí están, aburriéndose. Las acciones industriales. ¿Cuánto tenemos ya? 411.000 litros. Pero el problema es que ganamos muy poco. Voy a hacer, por ejemplo, una aquí y otra aquí. No, me siento hostil. 158, pues venga. Cambiar gobierno, a ver. Nos faltan más. Vale. Poco. Va, 25. Más 25 de construcción. Pues venga. Vámonos. Diciendo velocidad de construcción. ¡Vámonos! ¡Qué pesado! es que es que lo puede ser no va en la producción de armas bueno podría ir mejor, por supuesto pero bueno, estos aún no se han agradecido del todo los tornados estos otro espía toma, Mary Harman no sé dónde queremos llegar a esta señora pero bueno, tú ahí tú ahí tú en Mosul todo aquí más rato tú enteras ¿qué es lo que es? por tenerlos que hagan algo todo a Kabul no me he terminado de hacer gracia esto de los espías como que tardan tanto en hacer las cosas que bueno vamos venga, industria organizada para 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 atrás que pasa que pasa ¿verdad? a ver ya para arriba construimos una de estas ¿a qué velocidad para construir 15 fábricas civiles? bien menudo mierdote pero bueno necesitamos petróleo toma europea logistics vale expansión del de la UE vale mil días recíclame el aluminio por favor artículo 9 adaptación pesado 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 Expansión, 150 días. ¿Y aquí qué pasa? No pueden entrar. No pueden entrar ahí. ¿Qué pasa? Qué pesados. Vale, misiles anteriores. 300 días. 130, 500. 500. 500. 500 días. Almas de apoyo modernas. Pan, 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 pan. Vale. ¿Es esto? Más o menos. Vale, a ver. 12, 4. Esto ya está. A ver. Tensa. Tensa. Deja guardia. Tensa experto. Vale. Ataque. La. La. Marruecos, 29 días, esto ya está, pero es más, por cierto, te cuesta uno de estos, dos mil quinientos, tres mil, trescientos cincuenta, por cierto no te van a hacer como los cazas, pero bueno, los UAP son muy baratos. Vale, pues lo vamos a dejar por aquí, dadle like, comentad, si no estáis suscritos os invito a que lo hagáis y nos vemos en el próximo episodio de Heads of Iron 4, chao.